Hola, ¿qué tal? Soy Joel Zárate. Bienvenidos a la versión de YouTube de nuestro podcast Mini Stories to Learn Spanish. En la descripción del video pueden encontrar los enlaces, los links hacia el podcast si quieren escuchar el podcast en su iPhone, iPad, en iTunes o en Spotify, Google Podcast u otra aplicación en donde pueden escuchar podcast. Muy bien, entonces aquí está el episodio de hoy. Los Diamantes de Esmeralda. Today, I'm going to read chapter 1 and I truly hope that you enjoy it. If you would like to buy the book, it is available on Amazon Kindle. On the show notes, I'll leave the links to buy the book if you would like to get it. The book has received great reviews saying that it was easy to read, easy to comprehend and an enjoyable story. I have received emails from readers who have told me how much they enjoyed the book and one reader told me that she was tearing up as she was going through the book and that she truly enjoyed it. You can read the reviews on Amazon and see what I'm talking about. If you already have purchased the book, please open it now. Go to chapter 1 and listen and read the chapter. You'll enjoy the experience and I'm sure that it will also help you with your Spanish. All right, so here is chapter 1 of Los Diamantes de Esmeralda. Los Diamantes de Esmeralda. Capítulo 1. Esmeralda. Esmeralda tiene 10 años. Ella es una niña alegre, sonriente, sonriente y optimista. Siempre está contenta y siempre está sonriendo. Todo el tiempo tiene una actitud positiva y casi nunca está de mal humor. Nunca está enojada, enfadada o furiosa. Ella es una niña cariñosa, respetuosa, amable, amigable y muy inteligente. Ella tiene mucha energía. Le encanta correr y jugar con otros niños y otras niñas de su vecindario y con sus compañeros de la escuela. Tiene amigos en su vecindario y tiene muchos amigos en la escuela. Ella pasa más tiempo con sus amigas, pero juega con todo mundo y es amigable con todo mundo. Esmeralda es una niña delgada y de estatura promedio para una niña de 10 años. Tiene el pelo largo y de color negro. A ella le fascina mucho su cabello. Lo cuida mucho y es su tesoro. Acaricia y peina su cabello todas las mañanas con mucha ternura. Podríamos decir que siempre está acariciando su cabello y jugando con su cabello. Por lo general, le gusta traer el pelo suelto, pero algunas veces se hace una colita de caballo o se hace unas trenzas. Sus ojos son café claro. Es un color café claro entre café claro y de color miel. Su padre le dice que tiene los ojos del mismo color que su mamá. Tiene ojos grandes y pestañas rizadas. Tiene la piel de color moreno claro porque es una combinación de la piel blanca de su madre y la piel morena de su padre. Ella es una niña muy inteligente, creativa y muy activa. Le gusta dibujar, le gusta escribir y le gusta crear cosas. Su papá le dice que es un artista porque dibuja muy bien y hace muy buenos dibujos que salen de su imaginación. También le gusta jugar con juegos de mesa como damas inglesas, damas chinas, ajedrez y le encanta armar rompecabezas. Su papá le trae rompecabezas y Esmeralda se pone muy contenta. Coloca las piezas del rompecabezas en el suelo y se pone a armarlos hasta que los termina. Ella arma sus rompecabezas mientras canta en voz baja y tararea con una voz bonita, suave y agradable. Cuando termina de armar su rompecabezas, lo vuelve a desarmar y lo guarda entre sus cosas para volverlo a armar después. A Esmeralda le gusta ir a la escuela y aprender cosas nuevas. Es una niña muy curiosa y siempre les hace muchas preguntas a sus maestros sobre todo lo que aprenden en la escuela. Ella es la niña que siempre contesta las preguntas que los maestros hacen en la clase. A ella le encanta estudiar y hacer sus tareas porque le gusta ser responsable. Le gusta leer libros de la biblioteca de su escuela y le gusta ver documentales sobre la naturaleza y los animales. Su papá le dice que ella será la primera profesional de la familia y que un día será una doctora, una ingeniera, una dentista o una abogada. Todos los sábados, ella va con su papá a su trabajo. Su papá trabaja en un centro de reciclaje y a Esmeralda le encanta ir con su papá a su trabajo porque no solo pasa tiempo con su papá, sino que siempre encuentra cositas que ella usa para crear sus artefactos. Siempre encuentra curiosidades que despiertan su imaginación y que lleva a la casa para crear algo. Ella es Esmeralda, una niña simpática, inteligente, curiosa, creativa y con un futuro muy prometedor. Gracias por escuchar nuestro podcast Mini Stories to Learn Spanish. Recuerden que en la descripción del episodio pueden encontrar los enlaces, los links hacia el podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.